¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? Tienen que acharán aquí Pues ya me moví ¡Nada, nada! ¡ NO! ¡No salen los 5 años! ¡La vez! ¡Nada, la vez! No! ¡Satíder está padre! ¡Porque mira! puedo golpearme ¡Y también estamos aqui. ¡Gracias a la imaginación! ¡De todas las personas que vinieron a vernos hoy! ¿Verdad? ¡Ah, sí, claro que sí! ¡Qué! ¡Ya no estoy triste! ¡Oh, muy bien! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Lo primero! ¡Sí, tú primero! ¡Tengo otra pregunta! ¡Sí, claro, dime! ¿Qué pasó con los dinosaurios que sí eran de verdad? ¡Ah, pues los dinosaurios que sí eran de verdad te extinguieron después! ¡Pero, ¿cómo sabemos que existían? Sabemos que existieron porque hay huesos y restos de ellos enterrados Y unas personas llamadas ¿Qué pasó? ¡Lo primero! ¡Sí, tú primero! ¡Tengo otra pregunta! ¡Sí, claro, dime! ¿Qué pasó con los dinosaurios que sí eran de verdad? ¡Ah, pues los dinosaurios que sí eran de verdad te extinguieron después! ¡Pero, ¿cómo sabemos que existían? Sabemos que existieron porque hay huesos y restos de ellos enterrados ¡Oh! Y unas personas llamadas paleontólogos Las sacan Y así arman esqueletos como el que está en la sala de evolución ¡Oh! ¡Como tu esqueleto! ¡Sí, así es! ¡Y cómo se convierten en fósiles los animales del pasado! Pues una vez que se murieron Se quedan enterrados por mucha, mucha, mucha tierra Y esa tierra hace que se conserven esos pedazos de hueso Y después con el tiempo, pues se van saliendo Y eso hace que los vayan encontrando poco a poco ¿Sí? ¿Y cómo se salen? ¿Salen? ¿Cómo se salen? Sí Pues por el viento ¡Ah! Sí O sea que el viento destruye la roca a través del... ¿Qué es el iluminato? ¡Hola! ¿Qué es para tomar fotos? ¿Qué es para tomar fotos? ¿Qué es no? ¿Qué es también? ¿Qué es para los días? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Eso es la veja! ¡Ven acá! Una araña, ¿a no eres tú? Hech Si ustedes ven algo así, ¿qué van a hacer? A ver si ustedes no pueden tener agua. Entonces... ¿Qué? 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 No manches, yo tengo tan veras. Hola, este ya. Gracias.